Si bien cualquiera puede ganar, se da esta cosa curiosa que creo que es la primera vez que se enfrentan un día viernes. Congo y Sergio, Sergio y Congo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el tema este también del teléfono, ¿no? Que resaltaron el otro día pidiendo el voto para un solo participante. Claro, ambos equipos decidieron centrarse en uno. Esperemos si esa estrategia le dio resultado. Esta es la gran final. ¿Cómo la viven los congistas? La celista, la celista, la congista. Así lo vive con más. Hay muchas chances de que Sergio o Selly abandone combate. Es una posibilidad muy grande. Realmente yo no estaba de acuerdo con eso. No, no existe esa posibilidad. Ni siquiera se piensa en el equipo rojo de que se va a Selly. Sergio no se puede ir, ¿no? Si se va a Sergio, no hay rojo. Sabemos que existe la posibilidad y que la semana que viene Congo no esté. No, me muero, me muero. Me muero, me muero. Renuncio a combate. Estoy un toque mal por ese tema. Congo, ¿qué me hace? Congo, no me hagas estas cosas. Bueno, pero mirá el lado positivo. Te espera con la comida hecha. Una cocina y una papa frita. Para el equipo rojo, ¿qué implicaría que se vaya a Congo? Ah, un golazo. Es el mejor jugador del equipo verde y también sería una estrategia para el equipo. Sería algo bueno para los rojos. El equipo verde es Congo. Congo es combate, la verdad. Es que es un competidor que se ha llevado muchas cosas. Capaz están entrenando y Congo está atrás de los nuevos, de los viejos, diciéndole cómo es la táctica de cada juego. ¿Qué pasaría que Sergio se vaya para el equipo verde? ¿Qué implicaría? Me muero, me muero si se vaya. En todos te morí, pero me voy yo y te morí también. No quiero que se vaya porque lo quiero un montón. Hay miedo. Miedo, la verdad que miedo. Miedo de mañana. Yo no tengo miedo de nada, de mañana se va a ir un verde. Hay tensión, miedo no. Va a ser un viernes increíble. Va a ser un viernes terrible. Varias frases, rescaté la otra. Congo es combate. Que los participantes del equipo rojo rescaten y digan Congo es combate, es el mejor jugador del verde. Eso en algún lado te hace sentir bien. No, obvio. Siempre el lindo reconocimiento de ambos lados, del verde y del rojo también. Que son los rivales que me reconozcan. Es algo, nada, que quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Y decía Matt, incluso si se va, decía Cintia. ¿Cómo sienten estas horas? ¿Cómo fueron estos días desde que se enteraron que hoy alguno de los dos se podía ir? La verdad yo me lo tomé muy tranquilo. Es algo que estaba esperando. Y nada, creo que es el momento ahora. No se van a nominar más adelante. Así que es el momento de ganar toda la familia roja para nosotros. Así que tengo mucha fe de que podemos llegar al local. Tiene mucha fe, jefe. ¿Cómo está el score hasta este momento? Un punto lleva Kevin, un punto Congo, señor.